Tres diputados alistan maletas para viajar a Suiza, entre ellos Martín Monestel del Pase y Agnes Gómez de Liberación Nacional. Ellos participarán en el Congreso Mundial Parlamentario durante seis días. Los gastos los asumirá la Asamblea y se acercan a dos millones y medio de colones por diputado. Mi criterio es, aparte de pertenecer a la organización, todos aquellos diputados que tengan una suma superior a siete millones de colones en gastos de viajes, yo no la estaría votando. Así que yo me inhibí de esa votación, se votó sin mi anuencia y así seguiré durante todos estos meses que me hace falta a mí como presidente de la Asamblea. En el Congreso hay un detalle por definir, si se dará o no traducción al español. En caso de no ser así, lo recomendable es que los diputados hablen inglés. Ahí tendrían que ver cómo resuelven ellos el problema o cómo resuelve la organización el problema. Es un tema que le corresponde a la organización resolverlo. Reitero que cada organización lo realiza, siempre encuentran la forma de poder hacer que los distintos participantes participen de la manera que se haga. Intentamos localizar a los tres diputados en la Asamblea, pero desde las nueve de la mañana y hasta las diez y treinta no habían llegado. Según los encargados de prensa, no lo harían hasta después del mediodía. A la Asamblea Legislativa, la aprobación de este importante proyecto y que han señalado los problemas que viven justamente en sus comunidades. ¡Gracias!